Bueno, quiero saludarle a la abuelita, ya que da sus recetas, que son muy ricas. A mí me gusta la crema a la bellamil. Y también le deseamos conocerla y decirle que la queremos mucho a pesar de la distancia. Y esperamos que ella esté presente aquí en Bolivia, especialmente en Bolluive. Las mujeres de Momín, aquí la queremos conocer, queremos verlas aquí en nuestra sede. Y también decirle que yo he sido acreedora de un carrito. Y también le agradezco a la doctora Pilar Mateo, que ella siempre se ha preocupado de aquí, de las mujeres de Bolluive. Especialmente a las mujeres indígenas que somos aquí. Y desearle todo lo mejor a la abuelita y que siga con su hermoso programa, que es bien escuchada. Muy bien.